Yo sí que recomiendo, a ver, hacer un máster, la verdad que los másteres se están convirtiendo un poco como en Netflix, ¿no? ¿Cómo? Quiero que me matices eso. Hay una especie de submundo ahí, uno busca máster en Google y empiezan a salirte ofertas de másteres por 200 euros online. Es como la pantalla de Netflix, ¿no? Que te tiras dos horas eligiendo. Correcto, ¿no? Y no solo que te tire dos horas eligiendo, sino que están las peores películas del mundo, ¿no? Pues de máster igual, ¿no? Puedes dar con un máster que te lo pintan ahí, no sé quién, 200 euros, máster online, semipresencial. El máster del calabar, ¿no? Lleva 700 titulillos, ¿no? Después de dar, y luego al final dices tú, qué mundo se ha creado aquí, ¿no? De oferta de máster. Luego que también hay mucha confusión con los másteres oficiales, los que son propios de algunas universidades y tal. Y luego también hay algunos cursos, hay algunos cursos por ahí de especialización y algunas no llegan a ser ni universidades que te lo venden como un máster y luego es un cursillo de no sé cuántas horas y tal. Pero la verdad que eso es complicado. Pero bueno, tú el máster fue un máster tocho el que hiciste. Sí, no, claro, yo fui de la Universidad Politécnica de Cartagena y nada, máster propio. Pero bueno, sí, sí, la verdad es que fue complicado. Yo sí le recomendaría a la gente que tenga duda que mire si hay algún área de la carrera que le haya llamado mucho la atención, que se quiera especializar, ¿no? Si le ha gustado mucho seguridad alimentaria, pues que se busque uno. Yo aconsejo buscarlo en universidades porque si te pones a buscar online, pues claro que lo habrá buenísimo seguramente. Pero bueno, quizás es que como yo no tengo la habilidad de saber discernir cuáles son buenos y cuáles no, pues no. No, pero es más fácil que la cada escolar en las universidades, sea propio o sea uno oficial o bueno, de diferente tipo. Al final es una... Yo he ido experiencias por ahí, ¿no? De tal, no sé cuántos apuntes, de no sé qué máster, tal, pagas 200 euros y luego los apuntes que te llegan pues están prácticamente en hebreo, ¿no? No sabes ni leerlos, ¿no? Porque están ahí. Entonces, sí que recomiendo, si te ha gustado mucho un área de la carrera en concreto, el IMAX-D, yo lo hice porque me gustaba el IMAX-D. Y entonces intenté... El IMAX-D es una cosa complicada de conseguir trabajo, por eso si a alguien le interesa el IMAX-D, insisto, buenas notas porque luego la mejor manera de extraer el IMAX-D es de forma... Con una beca, vaya, investigando en la universidad. Y porque el tema privado, pues bueno, hay ofertas de IMAX-D pero hay bastantes menos que de calidad o de seguridad alimentaria. Y yo lo hice por eso y, bueno, al final, es lo que te digo, siempre de una experiencia vas a sacar algo positivo. Yo soy muy así, ¿no? Aunque haya cosas malas, pues al final me quedo con lo bueno, ¿no? Y el máster, pues fue una cosa dura en el sentido de que eché muchas horas ahí en el laboratorio, entraba a las 10 de la mañana y terminaba a veces a las 8 de la tarde. Y luego llega a tu casa y ponte a redactar, no sé qué, ¿no? Porque tienes que entregar mañana el trabajo, no sé cuánto. Pero, aún así, me dio muchas herramientas que, por ejemplo, ahora mismo trabajo con el HPLC gracias al máster. Yo, gracias al máster, a que lo toqué un pelín, vamos, no lo toqué prácticamente nada, pero sí un pelín, cogí unas nociones básicas. Y eso fue lo que me permitió a mí promocionar de técnico de planta, que era mi puesto inicial, que es el puesto un poco más básico de si ha estudiado nuestra carrera, a técnico de HPLC. En un principio parecía que el máster no me iba a servir para nada. Después de dos años en la empresa de técnico de planta, parecía que no. Pero, al final, sí que me ayudó, ¿no? Y ya, aunque no tuviera el puesto, te da herramientas para tú buscarte la vida, ¿no? Entonces, yo sí que lo recomiendo hacer un máster si lo tienes medio claro. Otra cosa es que la situación personal de la gente, pues, digo, oye, no puedo estudiar otro año, porque no son baratos tampoco. Ese es el tema. Luego, es un año, dos años, yo, mi punto de vista es muy diferente, porque, claro, yo el máster lo estoy haciendo ahora. Es algo totalmente diferente a la situación de cualquier persona que termina la carrera y dice, oye, no sé si meterme a trabajar o máster. Yo, en mi caso, lo estoy haciendo por complementar la formación que tengo. O sea, es decir, después de varios años haciendo divulgación de nutrición y demás, que la carrera tenemos una formación, digamos, básica. Yo quería tener, pues eso, al final es como decir, es por tener el título, un poco, sí, realmente. Porque es tener esa, a mí me sirve para tener algo académicamente, aunque también a lo mejor en el futuro hago dietista o la carrera de nutrición humana y dietética, que también me gustaría. Pero, bueno, tener el máster es una acreditación al final de nutrición que, aunque no te permite ejercer de, porque eso es otro tema, el tema de ejercer pasando consulta y tal, que no ese es el caso. Bueno, tener algo oficial, ¿no? Y yo, sobre todo, lo que le diría a la gente es que no hiciera el máster por hacerlo, porque hay mucha gente que termina la carrera y, si tiene la posibilidad o tal, aunque tengas el dinero, tengas situación familiar, favorabilidad, no hagas un máster por hacerlo, como tú bien decías, si no sabes muy bien hacia qué rama vas a tirar. O sea, no tienes por qué tener tu futuro decidido clarísimo, pero si sabes, por ejemplo, que quieres optar a un trabajo de industria alimentaria de calidad, pues a lo mejor un máster en temas de calidad, en BRC, en normativa de calidad, te puede venir muy guay. Que abrocho para decir aquí, en el Colegio de Químicos, que no patrocina el podcast, al menos de momento, el Colegio de Químicos de Murcia, que tiene... Pero, sí, es buena idea. No, pero ahí... No propones como... Ahí, ahí, no sé si recuerdas, pero que había, nosotros, como no tenemos colegio, ahí nos podemos colegiar y tal, recuerdo que había buenos máster y buenas formaciones, por lo que comenta la gente, ¿no? Entonces, bueno, que tengas más o menos claro el futuro que quieres o el camino que quieres encauzar, si quieres hacer un máster y lo tienes muy claro, a tope. Pero si no hacer un máster, tampoco es el fin del mundo. Es decir, puedes empezar en un trabajo, como tú decías, un trabajo básico, incluso hay gente también que luego estando trabajando, cuando ve ese área de especializaciones, cuando puedes formarse, incluso en la empresa te puedes formar, hacer mejor el máster, tienes que tener suerte de las condiciones que sean favorables, pero hacer el máster a la vez y que sea para especializarte y promocionar, como tú decías, en el puesto en el que estés. Entonces, pero sobre todo que la gente no haga el máster por obligación, porque mucha gente cree que ya... Sí, que si no lo tiene, le va a aportar algo y lo ha conseguido. Sí, y como en muchos trabajos o en muchas otras áreas es como obligatorio, por ejemplo, los psicólogos tienen que hacer un máster, ¿no? 100% creo para ejercer. El de clínico para hacer el piercing. El habilitante y tal, según la carrera funciona así, pero en la nuestra, por ejemplo, no tiene por qué ser así. Que te da mucho y que luego, como tú dices, a lo mejor a largo plazo le sacas ventaja seguro, o sea, no se lo ir para nada, o sea, no es que no vas a ir para nada. Pero tienes que valorar el esfuerzo económico, también que puedas, luego si estás con tus padres y sigues viviendo con tus padres y tienes opción de, bueno, pues que lo paguen ellos y tal, luego otra gente que tenga que trabajar para ganarse la vida, para comer y tal, es otra situación diferente. La motivación, que es lo más importante, creo yo, ¿no? Si no tienes claro por dónde quieres ir, matricularte en un máster no te va a encender una luz en el camino y a llenarte. Hombre, te puede dar la posibilidad de hacer otras prácticas en otra empresa y que a lo mejor, pues, te cojan, pero que no es un salvavidas el máster. Y tampoco quiere decir que por hacer ese máster luego no puedas cambiar de rumbo, porque hay gente que hace un máster... O hacer un máster mucho más tarde, ¿no? O hacer otro, claro, hacer una vez que ya lo haces, entre comillas, por gusto, por tener otra... Es otra motivación que no es laboral, sino yo lo he hecho también un poco por eso de también tener el gusto de tener esa formación y tal. Aunque no es lo habitual, pero puedes hacer el máster después, puedes hacer... Después estás trabajando, lo que decíamos. Al final, el abanico es muy amplio, pero yo sobre todo, porque muchas de las preguntas que me llegan son de eso, de, oye, no sé si hacer un máster, estudiar este máster, ¿qué máster me recomiendas? Y es como, tío, es que no te conozco de nada. O sea, depende de tu situación, mucho. O sea, no puedo... ¿Te recomiendas que se me da un máster y se tiene el pobre que vender la casa? Claro, y luego me echas a mí la culpa y me cancelas en Instagram. O sea, no es... No sé, depende mucho de la situación de cada uno. Por eso me gusta que una persona como tú, inteligente, amable, amena... Bueno, amable... Y por si da para las recomendaciones, me echas la culpa. Y si no, la culpa es de Jorge Alcantú. Bueno, Jorge, llevamos aquí un buen rato grabando, no sé cuánto llevamos, porque como hemos grabado antes y tal, un buen rato, pero veo que está todo correcto, todo bien, se graba todo correcto, fabuloso. Yo tengo aquí una siguiente parte, que pone aquí sobre cachondeo. Sobre cachondeo. Aquí llega lo bueno, o sea, aquí llega el motivo por el que yo te he invitado. Este es el verdadero programa. Este es el verdadero podcast, lo del comer con Jorge Alcantú. Que ahora se me va a pasar súper pronto. No sé, bueno, sí, sé, porque eres tú y porque sí. Y porque tienes muchas ganas de quedar y hablar contigo. Pone aquí, anécdotas en la universidad. Yo te voy a poner tal cual, porque yo ni me acuerdo. Esto lo he escrito antes con la... No cuente nada, bueno, cuéntale lo que quieras. No, no, yo te voy a leer lo que me he apuntado para preguntarte, no pongo nada. Pone, anécdotas en la universidad. ¿Cómo recuerdas el último año de carrera? Fuiste delegado, el rey de los pollos. ¿Por qué he puesto eso? No lo sé. ¿Qué te evoca? Esa palabra. El rey de un cólico, no, a ver. Bueno, el último año de universidad, que es que el mío fue diferente al tuyo, ¿no? Tú acabas de... Bueno, qué verdad. Me retrasé por el primero, pero te puedo hablar de los dos. El último... Bueno, sí, vamos a hablar de los dos, pero el que tuvimos en común. Claro. Para mí, mi último año de carrera fue el que hice contigo, ¿no? Que fuimos de viaje de estudio, que hicimos las novatadas, que tal y que cual. Qué bonito. Fue un año, hombre. Es un año un poco... Yo soy una persona muy melancólica. Es un año que... Bueno, da igual, no me he contado una cosa, pero... Sí, es verdad que a ti, ¿no? Cuando vi que era el último año, que ya ahí te separas, ¿no? De la promoción con la que estás. Fuimos a una clase que desde el principio había mucho... Muy buen rollo, ¿no? Y mucho ambiente. Y nada, la verdad es que pues daba pena, ¿no? Y entonces intentamos ahí aprovecharlo como pudimos, pues... Básicamente exprimiendo el tiempo para... Lo pasamos muy bien. Tú y yo fuimos un poco los Kim Jong-uns, no de la promoción. Éramos los jefecillos. ¡Gracias!